El arte románico en Cataluña es de gran importancia, con sus características particulares. Durante los siglos XI al XIII se concentró en el área correspondiente a lo que sería con el tiempo Cataluña, un extenso número de edificios románicos. La rápida difusión del estilo románico se debió a los contes catalanes, así como a los obispos que fueron recuperando y ocupando las distintas sedes y a las comunidades benedictinas, en un amplio proceso de repoblación que tuvo su inicio a partir de la desaparición de la hegemonía musulmana en Cataluña. La iglesia de Esoría del Colo se encuentra en el barrio del mismo nombre, en el distrito de Gracia de Barcelona. Se trata de una iglesia románica del siglo XI, de la que se conserva el cuerpo central y el campanero, siendo los demás elementos actuales de la iglesia del siglo XX. La iglesia está documentada en el siglo XI, por medio de los escritos del monje Grau Miró, en el que hace donación del santuario del Colo al monasterio de San Cugat. Según la tradición, en esta zona se encontró una virgen, una imagen, por lo que se construyó un santuario en Sonora. Inicialmente recibía el nombre de Nuestra Señora de la Font Rubia. La imagen del siglo XIII fue restaurado en 1929. El santuario está situado al pie del monte Carmelo, en lo que antiguamente era una zona rural. En origen, era una ermita de montaña edificio acceso, que fue aceptada por la desamortización de 1836. Fue comprada por un particular, hasta que a principios del siglo XX, fue adquirida por los misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María, quienes restituyeron el culto. Por otro lado, desde el siglo XIX, la zona se fue urbanidad, quedando la iglesia en terreno urbano. Originalmente románica, se amplió alrededor de 1930, construyéndose entonces el crucero, la bóveda y el ácido actual, en un estilo acorde con el romano. Las pinturas del ácido también son de esta época. El campanero, que hacía las veces de torre de defensa, tiene una espadaña que fue añadida posteriormente. Esta iglesia fue quemada en el transcurso de la guerra civil, siendo restaurada en 1948. En el pórtico de entrada, destaca la figura de una mano, dando la bendición cristiana. Tres de los desplegados representan la trinidad, y dos encogidos o plegados, representan las dos naturalezas de Cristo, divina y humana.